Bienvenidos al curso de gestión integral de mantenimiento. El gran objetivo de este curso es poder optimizar los procesos y para eso el contenido del curso se ha estructurado en cuatro grandes unidades. En la primera unidad vamos a estar ahondando en el mantenimiento industrial, ya sea en su definición, historia y evolución, tipos de mantenimiento, para pasar a la segunda unidad que tiene que ver con la planificación del mantenimiento, complementándola con los costos y cerrándola con los indicadores del mismo. Todo esto con el fin de poder optimizar un determinado proceso de producción. Permítanme presentarme, mi nombre es José Carlos Lira Guzmán, soy ingeniero industrial de profesión, culminé la carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú, continué mis estudios a través de una maestría en administración de negocios en el PAD de la Universidad de Piura, cuento con 14 años de experiencia profesional en empresas líderes de los sectores de telecomunicación, financiera y retail, asimismo cuento con poco más de 10 años de experiencia como docente universitario en las principales universidades del Perú. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta nueva aventura de aprender. Bienvenidos, pueden contactarme al correo jlirag.edu.pe